Por esta portada del jueves, que por quien no lo sepa es una revista satírica, sus autores tuvieron que pagar 3.000 euros cada uno como coautores de un delito de injurias al sucesor de la corona. No solo eso, la Audiencia Nacional incluso secuestró ese número de la revista el jueves. Eso sí, los mismos que entonces callaron o que justificaron el juicio, luego se llenaban la boca de Todos somos Charlie Hebdo. Quemar la foto del rey, una foto como esta, con un mechero, se castigaba con penas de cárcel de seis meses a dos años. Tuvo que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obligar a la Audiencia Nacional a asumir que estaban vulnerando la libertad de expresión. Para cantar, y cito literalmente, y aviso, cito literalmente, que los borbones son unos ladrones, se condenó a un año de cárcel al rapero mallorquí Baltonic, que ahora lleva tres años en el exilio por expresar simplemente su opinión en una canción. Por insultar al rey Juan Carlos en Facebook, y aviso, cito literalmente, llamándole corrupto malparido, un hombre tuvo que pagar una sanción de 900 euros. Por criticar a la corrupción de la monarquía, una vez supimos los casos de corrupción de Juan Carlos I, fueron denunciados Pera Aragonés, Toni Nuguera, Ana Pontón y Teresa Rodríguez. A quienes les queremos mandar todo nuestro apoyo desde aquí. Observan a qué punto hemos llegado. Si yo quemo una foto de cualquiera de ustedes, de cualquier diputado, por ejemplo, incluso del presidente del Gobierno, judicialmente no pasaría nada. Prevaldría mi libertad de expresión. En cambio, si quemara una foto del rey, me podrían juzgar por un delito. ¿Cuál es la diferencia entre quemar una foto del rey y cualquier otro? La diferencia está en la concepción medieval que tienen ustedes de la monarquía. En el fondo, mediante el delito de injurias a la corona, siguen considerando el carácter divino del rey, como en aquella época en la que se consideraba que lo era, por la gracia de Dios. Pero, señorías, ya les avanzo que Juan Carlos I y Felipe VI no han sido reyes por la gracia de Dios, sino reyes por la gracia de Francisco Franco. ¿Motivos para injuriar al rey y a su familia? Tenemos unos cuantos. Tenemos a un rey que ha huido por sus casos de corrupción que le implicaban directamente. Tenemos a una monarquía que, pese a los esfuerzos de la monarquía para hacer público, que de alguna forma se aislaban de estos casos de corrupción, le están protegiendo. Y tenemos a un gobierno formado por partidos de tradición republicana que, lejos de tener la decencia democrática de investigarlo, le facilitan la fuga. Pero es que ni siquiera se trata de una cuestión de tener motivos o de no tenerlos. Se trata de igualar a toda la ciudadanía, sea rey o no lo sea, ante la ley. Y es que, ¿qué podemos esperar de un Estado español cuya Constitución establece que el jefe de Estado es hereditario a los descendientes de Juan Carlos de Borbón? Y es más, que establece que en la línea sucesoria prevalecerá el varón sobre la mujer. Ejemplo de ello es que el rey actual sea Felipe VI y no su hermana mayor, Elena. Cada día nos dan más motivos para ser independentistas, desde la derecha española y también incluso desde la izquierda española. Queremos dejar de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos, ciudadanos de una república catalana. Gracias, señora Resique.